Representantes del transporte pesado paralizaron sus actividades en Guayaquil como medida de presión a fin de obtener seguridad para poder trabajar. Ellos piden militarización de los puertos y las carreteras. Denuncian que en lo que va del año medio centenar de choferes han muerto víctimas de la delincuencia. Comenzaba el día y los transportistas de carga pesada se tomaban los exteriores del puerto en el sur de Guayaquil como protesta por los constantes asaltos que sufren dentro y fuera de la ciudad. Sus estadísticas dan cuenta del número de vehículos y choferes víctimas de los ladrones. Bueno, sí, se han perdido la vida más de 50 compañeros transportistas, pero el incremento de los robos de los vehículos subió a 5 o 8 vehículos diarios. Ahora roban hasta de día. Solo en Guayaquil existe un promedio de 5 mil contenedores que a diario utilizan los diferentes puertos que tiene la ciudad. Puertos donde los transportistas dicen ya no quieren ir a trabajar porque sus vidas corren peligro. Encontrar testimonios entre los transportistas es solo cuestión de minutos. Afuera del trinipuerto, eso de golpetón de una y media de la mañana. Llegaron los señores a amigrantar, que les regalaron una moneda. Como no se dio plato, entonces los señores comenzaron a robar a todos los choferes que estábamos ahí. Entonces a mí me pegaron un balazo en el brazo, al lado derecho. ¿Eso lo dejó sin trabajar un buen día? En dos meses me dejó sin trabajar. Ya voy regalando como tres teléfonos en TPG, por eso es que no queremos ir para allá nosotros. ¿Eso es en la Trinitaria? En la isla Trinitaria, así es. ¿A nivel de carreteras? Bueno, ahí nosotros como venimos de Quevedo es poco, poco. ¿Pero dice que el anillo vial de Quevedo también es? Claro, pero ahí hay harta bala, tiran palos, llantas, lo que sea, por llevarse cualquier carro. Santo Domingo, Naranjal y El Triunfo son otros puntos que ellos llaman calientes por el alto índice de robos. Por eso piden la militarización de carreteras y de puertos. Como estamos con esta medida, tenemos cantidad de policía y tenemos tanquetas, pero antes no, absolutamente. Usted venía por aquí y no encontraba nadie. Ramiro Arequipa, comandante del Distrito Sur, trataba de disuadir la medida invitándoles a participar de una reunión con autoridades. En la reunión va a ser presidida por el señor ministro del transporte, por el señor ministro del interior o su delegado, mi comandante de la zona, de igual manera un delegado de la Dirección General de Operaciones, personal de las autoridades de tránsito, tanto local como nacional, porque hay que entender que la demanda de seguridad es integral. Pero nada convenció a los transportistas que más bien se movilizaron hacia el trini puerto, donde funcionan varias terminales. Todas dicen escenario de asaltos y hechos violentos contra el gremio. No descartan radicalizar la protesta. Walter Villarreal, Regato, Telerama Noticias.